¿Hola? Ajá. Ok. Gracias. ¿Qué tan reñido? 57, 43... Ok. Gracias. ¡Ganaste! 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 Mamá, estoy muy orgullosa de ti. Y aunque estoy de lo más emocionada por ser su nueva alcaldesa, quiero que sepan que esta victoria les pertenece a todos. A cada una de las personas aquí presentes. Así que, gracias. De corazón, gracias. ¡Ganaste! ¡Por Smallville! Parece que ella ganó. Voy a buscar a Sara. Mi equipo ya limpió la bodega. Están revisando el área por si hay más lugares de peligro. Espero que sea el fin de la KX en Smallville. Esta historia va más allá de Smallville, papá. Había mucho dinero detrás de esa operación. Es lo que me preocupa. Pero, por ahora, creo que la alcaldesa te quiere saludar. Hola, Sara. De verdad, lo siento mucho. Ya sé que llegué algo tarde. ¿Tarde? Te perdiste de todo. ¿Dónde estabas? Pasó algo con mi familia. Es complicado. Te apuesto a que entenderías si tan solo me dijeras qué pasa. No puedo. Ok, lo siento. ¿Algún día voy a ser tu prioridad? ¿A qué te refieres? A que siempre desapareces y solo quiero saber por qué. Pero me estás excluyendo y sé que no he sido la novia perfecta. No, no, no es eso. Eso no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué es? Porque era un día importante para mí y quería compartirlo contigo. Lo sé. Hay cosas que quiero decirte, pero no puedo. Entonces, no puedo ser el segundo lugar. Después de lo que te hace desaparecer. Quédate con esto. ¿Estás terminando conmigo? Sí. Creo que sí. Sara. Mejor lo hablamos mañana. Sí.